El Congreso de Argentina aprobó la polémica Ley de Pensiones, impulsada por el gobierno del presidente Mauricio Macri, lo que provocó violentos enfrentamientos entre la oposición y las fuerzas de seguridad, con protestas en rechazo a la reforma, y saldaron con más de 150 heridos y 60 detenidos. Esta ley propone modificar la fórmula con la que se calculan las pensiones, y contempla elevar la edad de jubilación de los 65 a los 70 años en el caso de los hombres, y de los 60 a los 63 en el caso de las mujeres, entre otros cambios. China y Rusia criticaron un informe de Estados Unidos, en el que se les considera como potencias hostiles y rivales de Washington. El documento señala que China y Rusia desafían el poder de Estados Unidos, su influencia y sus intereses, e intentan erosionar la seguridad y la prosperidad del país. Por ello exhortaron a Donald Trump a que pare de deformar las intenciones estratégicas de China y Rusia, y que abandone sus conceptos ya superados, como su mentalidad de guerra fría. Estados Unidos, para buscar una solución a su programa nuclear. Estados Unidos abrió la puerta al diálogo, pero antes Norcorea debería crear un periodo de calma, sin pruebas nucleares ni lanzamientos de misiles. Corea del Norte afirmó que no tiene ningún interés en el plan de Washington para que renuncie a su desarrollo de armas nucleares. La revista de Reino Unido en Aksur, publicó la lista de las 10 personalidades más importantes de 2017, que marcaron la diferencia en el ámbito científico, en la que aparece el geofísico mexicano Víctor Cruz, quien es jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. El geofísico demostró que el sismo de magnitud 7.1 que afectó a la Ciudad de México se comportó exactamente como sus modelos lo habían predicho, y fue fundamental para aportar información fidedigna y útil para la población en medio de la emergencia.